Bueno, pero tenemos un lujo que nos vamos a dar en estos últimos minutos del programa. La verdad que realmente hace mucho que tenemos ganas de hablar con él. Tenemos al compañero Aníbal Fernández en línea desde AM740, Radio Rebelde, este programa Dónde Está la Justicia. Querido compañero, Susana Nasulti, Julián Denaro y Adrián Albor te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy contentos, muy contentos de tenerte. Lo escucho muy bien. Bueno, te decía que estábamos muy contentos de tenerte en el programa. Realmente, bueno, tantas cosas para hablar, ¿no? Esta semana donde falleció Carlos Menem y todo lo que esto nos genera para adentro y para afuera de lo que es el partido y la ideología peronista. Me gustaría también hablar un poco de, si yo no te perdí el rastro, vos estás en Chacimientos Carboníferos Río Turbio, ¿no es cierto? Así es. Que nos cuentes un poquito. Bueno, a la hora de Aníbal, tenerte para nosotros... Ya hablamos solo, Adrián, pero de no hablar a Aníbal. Aníbal, Susana Nasulti, te damos la palabra. Empecemos por el principio. Sí, es cierto, falleció Carlos Menem en varios años, un director que ha sido presidente de la Nación, luego, a dos meses, cuando fue destinado a Carlos Menem y responsabilidades, he tenido discrepancia con él, pero se explica desde una situación de nada, ¿no? El discrepancia solamente necesitaba escribir documento, aunque no tenía que... Habría que haber sentido de la conversibilidad por el 2005, no se hizo, las consecuencias después se terminaron para Andra en el 2001... Sin embargo, lo nunca dejé en el pasado que conmigo tuvo gestos enormes. Algún día, que tengamos tiempo, se lo cuento. Por esa misma razón, puse un tuit agradeciendo y saludándolo, porque conmigo se ponió un buen amigo. Como muchos no se comportaban. Entonces, este... Era el primer gesto que yo empecé a hacer publicamente, porque nunca lo hablé, nunca lo escondí, porque nunca lo oculté, lo que yo entendía que había pasado con mi persona y con Carlos Menem. Respecto a lo que estoy haciendo, una vez la gobernadora de Santa Cruz me preguntó si yo le animaba a manejar a Mar, la empresa estaba hecha como pedazos. Le dije, ¿a vos te sirve? Sí. Bueno, no me preguntes más, ya está, ya tenés la respuesta. A los pocos días me llamó el presidente de la Nación, el día que él viajaba a Israel, hablamos de otro tema y después me dijo, me llamó Atrizia, sí, ya reconozco el tema, si a vos te sirve. Yo estoy, sí, me sirve, listo, estoy. Con lo cual lo que estamos haciendo es, desarmamos una porquería que habían dejado estos tipos que fueron interventores y que utilizaban la guita pública para sus cosas y nos producimos a hacer una empresa en serio que genere energía. Y después se tiene que vender, como dice, con el carbón mineral, que lo venda, pero primero vender energía, que vender también, no la hacemos para la obra, pero también va a generar nuestra requerida. Bueno, estamos haciendo un nuevo trabajo, me siento muy contento con lo que estamos haciendo, así que bueno, estamos en la paz. Aníbal, Julián, te habla, ¿cómo estás? Te quería preguntar, aprovechando que dijiste que había que salir de la compartibilidad por el año 95, pero, digamos, el plan de compartibilidad, que significó mucho más que uno a uno, que significó la apertura comercial indiscriminada, el modelo financiero especulativo por la bicicleta financiera y demás, ocasionó un incremento del desempleo desde el 91 hasta el 95, desde el 6,5% hasta el 18%. Entonces, ¿cómo...? Sí, con complicaciones mayores aún, porque sería una particularidad en este esquema neoliberal, donde empieza a aceptarse el neoliberalismo como ese caso de ideología, lo que se daba era con mucha claridad es que podríamos estar generando riqueza, pero nuestra gente cada vez se quedaba más sin trabajo. Y todas las empresas que fueron privatizándose, ninguna se contempló qué hacer después que le daban esa plata de invernizaciones, porque el caso oculto del CO, donde empezaron los movimientos piqueteros, había 84 piojos por cuadra, o ramiserías, o 4 peluquerías, frutas que no tenían solución. Alguien debió haber pensado para resolver estas cosas, que no había entregado a todos los pies y manos a un pueblo que veía cómo se le escapaban de las manos el patrimonio nacional. Bueno, esas cosas sucedieron. Cuando nosotros vemos hoy que dicen, no hay un problema con tal empresa, el Ministerio de Trabajo salvó el proceso preventivo de crisis. Esos procesos preventivos de crisis nacieron precisamente para solucionar la problemática que generaba la cara al personal, por ejemplo, del IPF, Nacional Petrolero, y adaptarlo a una nueva forma de trabajo. No para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la Argentina nos genera ese tipo de tema, de la dinámica que es muy, muy, muy exagerada, y que nos muestra este golpe fortísimo. Claro que sí, todo lo que generó el neoliberalismo, que vistos en números de un PowerPoint parecía muy lindo, hicieron pedazos de nuestro pueblo, en conclusión. Porque aparte, Aníbal, perdóname que te la complemente un poquitito más la pregunta, porque, digamos, el combo de la apertura indiscriminada de las importaciones con un tipo de cambio bajo, ausencia de control por parte del Estado, es decir, imposibilidad, conquita total de aranceles y de retenciones, y demás, lo que generó fue que empezaron a entrar productos de China y de todos los lugares del mundo a un menor precio que lo que producía nuestra propia industria, y eso produjo un quiebre... Es uno de los primeros problemas que surgen con este tipo de política. Es uno de los primeros problemas que surgen, porque cuando uno abre esa apertura indiscriminada de importaciones, y no es que no tiene control, los controles exigen, lo que pasa es que como hablan de libertad de mercado, entonces libertad de mercado se ha regulado a sí mismos, lo que está entrando son cosas que puede hacer algún argentino con las pymes, ningún inconveniente. En el gobierno de este señor que tuvimos en los últimos cuatro años, un imbécil sin saber exactamente lo que hacía, por ejemplo, perdimos esa condición que tenía Belville en la provincia de Colombia, de fabricar todas las pelotas de fútbol esenciales en nuestro país, lo perdimos. Desargarían nuestras empresas porque la realidad de China es mucho más barata. En vez de privilegiar la posibilidad de la mano de la Argentina para que tengan generación de riqueza y con eso le ven de comer a los ricos y con pedazos de esta industria. ¿Cómo suele suceder? Pues los que piden, son uno de los primeros que pierden en la mayoría de los países. Chile, Brasil, por ejemplo, en Minas Gerais, que son muy fuertes de los que piden, tienen una enorme cantidad de subsidios. Y nosotros somos tan tontos que la mismo no haber cagado, digamos gente de cualquier cosa de China, de India, de Parmistán, confiiendo en la... que no tengo nada con esos pueblos. Digo, primero por mí, yo no quiero que mi gente tenga trabajo y que puedan llevar y poner arriba de la mesa platos con comida en el mejor comedor del mundo, que es el que está a tu vieja al lado. Con lo cual, claro que sí, que todo lo que se hizo, eso fue un dolor de cabeza espectacular y yo esto costó mucho darlo cuenta. Aníbal. ¿Adrián? Sí, Aníbal. Realmente, no es por dorarte la píldora, pero si hay alguien que puede hacer funcionar a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, no tengo duda que sos vos. Me parece una excelente decisión que se tomó. Siempre decimos que ninguna responsabilidad es menor, ¿no? Ninguna tarea es menor. Parece que esto te quedará chico, pero realmente necesitamos que Yacimiento Carbonífero Río Turbio produzca electricidad con reservas certificadas para darle 400 años de energía a la Patagonia, con las usinas certificadas y ya aprobadas en el Interconectado Nacional, y que la decisión de Macri de hacer negocios con la energía y con sus amigos dejó que todo eso se rumbrara, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para que Yacimiento Carbonífero Río Turbio empiece a resuflar energía dentro del Interconectado Nacional? Nosotros estamos yendo a eso. Y para mí, yo nunca reconocí el trabajo menor, eso es el trabajo. A mí me lo acudieron. Yo en la función pública estuve 16, jude 16 veces, 16 veces. En este caso no jude, pero tengo raro de ser que estaría en el Estado. Estoy haciendo lo que yo siento que tengo que hacer. Y no hay que raro, chico. Juan Perón en la construcción política habla de un caso, el general de Paminondas, en Tebas, que pierde una de las importantes rácticas y es terminado a limpiar la ciudad. Y eso, bueno, cuando no limpió la ciudad, nunca estuvo más limpia. No importa cuál es el rango, el logro, se supone que tienen que arreglarlo, y hacerlo brillar como corresponde. Nosotros entendíamos que teníamos que primero arreglar demasiadas cosas que rompió esta gente, entre otras cosas, revocar una resolución que habían pasado a plantas permanentes de 417 personas, 417 personas, porque se han tocado el entero recto, sin ninguna actualización. Lo hicimos con mucha seriedad. Fui, al turbio me tragué, me entre ellos me pidió una compañera que me parara en las carreras para que me vieran a ver, les expliqué todo, yo les mentiré, ¿me entiendes? Cuando salía, me paró un trabajador y me dice, interventor, yo quiero decirle que nosotros vamos a ir a la justicia. ¿Hace bien? Yo fui ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y eso respecto a la provincia no se me va a dar más. Primero los delitos de los trabajadores, ¿qué preséntese? Yo lo abro, usted está haciendo lo que corresponde, y yo estoy haciendo lo que corresponde. Fueron a la justicia federal de Río Gallegos y le retocó el amparo, y se presentaba a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Río Gallegos y le retocó el amparo. Es decir, no había la razón de que había un arrastro porque lo que habían dicho es malo. Es entre esas cosas, y pensar en una forma de producción a la vez que estamos inventando la puesta a punto del módulo 1 de la Cámara de los 40, y el de la Cámara de los 120 pegada dentro del muerto, en el muerto plazo, nos sentimos que estamos con un camino muy serio, muy bien planteado, y que somos muy definistas porque hemos optimizado los resultados al máximo, y estamos gastando mucho menos de la mitad de lo que se ha gastado en nuestra ocasión, así que estamos muy convencidos de lo que vamos a hacer. Susana, ¿estás muteada? Susana, ¿estás muteada? Bueno, Aníbal, la verdad es que es una entrevista que daría para preguntar mucho, yo también te quería preguntar cosas de yacimientos, ¿no? En el gobierno anterior querían prácticamente eliminar al pueblo, si se quiere, no solamente cerrar a Río Turbio, sino eliminar al pueblo. Pero nos queda pendiente un tema, ya estamos sobre la hora del programa, así que te vamos a convocar para la próxima, que nos hables del Poder Judicial, o sea, que nos hables de este Poder Judicial que nos lastima y que nos sorprende todos los días golpeando cada una de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Lamentablemente... Hablemos la semana que viene para no salirnos del marco, hablemos la semana que viene. Dale, dale, te convocamos para la semana que viene, porque este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Así que mejor que hablar de todo el día. No ha sido un error de la producción, sino ha sido imposibilidad de mía por el cumplirle... No, está bien, te entendemos. Gracias a la producción. La cumplimiento. Te entendemos y te respetamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy bien. Un abrazo, Aníbal. Un abrazo para vos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.